Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito, y a ti que sí es mis redes sociales, ¿cómo están? Pues hoy seguimos con este video de estos 50 consejos, 50 tips de la repostería 2020 que Ludis, aquí tu servidora, tiene para ti. Y pues hoy vamos a ver la segunda parte de estos 50 consejos, así que vamos a ver cuál es el consejo número 26. ¡Comenzamos! Número 26. Las mezclas que contengan harina y cocoa, yo te recomiendo que mezcles estos dos ingredientes y los revuelvas bien, de igual manera, si los puedes hervir juntos, mucho mejor, ya que la cocoa es muy, muy volátil y cuando nosotros empecemos a mezclar, va a volar la cocoa por todos lados, excepto en tu bol. Así que yo siempre aconsejo que mezclemos estos dos ingredientes para que así conservemos todo el cocoa en nuestro bol. Número 27. Siempre, siempre, siempre debes de utilizar tazas y cucharas medidoras. Este tipo de cucharas y tazas son las ideales para seguir las recetas de repostería e incluso las recetas de cocina. Olvídate de tu taza favorita, del Mickey de la buena suerte, porque no sabemos si la medida sea exactamente igual que una taza medidora. Y a veces en muchas recetas, un poquito de que te pases y ya, ya no salió la receta. Así que esto es muy barato, puedes ir y conseguirlo en muchas tiendas de verdad muy económicas y ten tu juego. Tazas y cucharas. Esto es súper, súper importante. Número 28. Otro de los consejos también que puedo darte y que me ha sido muy funcional, es que siempre que trabajes o en tu área de trabajo, trata de tener luz blanca, no luz amarilla. ¿Por qué luz blanca? Porque de esta manera te vas a dar cuenta realmente qué tono estás haciendo. Cuando nosotros utilizamos o tenemos luz amarilla y estamos haciendo una decoración, el color que nosotros vemos no es el mismo color que vamos a ver afuera de nuestra casa, a menos que sea de día. Así que te recomiendo que en tu área de trabajo te consigas un foco color blanco, con luz blanca para que lo que estás trabajando sea exactamente lo que va a salir y vas a ver allá afuera en la calle, en el lugar donde vas a mostrar tu pastel. La verdad es que este tip es muy importante porque muchas veces cuando yo empecé también hacía un amarillo y cuando salí a la calle pues resulta que era otro amarillo. Decía, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo el cambio? Y pues bueno, era la luz. Número 29. Siempre saca todos tus ingredientes antes de hacer una mezcla, mídelos, pésalos y velos poniendo en recipientitos en una parte separada y todo eso que sacaste lo vuelves a guardar. De esta manera te vas a asegurar de que no se te vaya a ir un ingrediente por ahí de más o que quede ahí escondido o que no esté. Siempre hay que tratar de tener la mejor organización posible, sobre todo para las mezclas, para no llevarnos con esa sorpresa de que no le pusimos huevo, que no le pusimos polvo para hornear o que no le pusimos alguna cosa. Así que sí, saca todo tu cachivache, empieza a medir, empieza a pesar, revisa muy bien la lista de ingredientes, acomoda al lado derecho, izquierdo, todos los ingredientes ya pesados y medidos y todo lo demás lo vuelves a guardar. La verdad es que te va a ayudar un montón. Número 30. Las herramientas que utilizamos en nuestro mundo aquí de repostería son exclusivas para esto. No utilices cosas que utilizas, por ejemplo, en la cocina. Si tú aquí tienes un triturador o un cuchillito especial para cortar ciertas cosas, no lo utilices para cortar el ajo o sobre todo cosas que dejan el aroma impregnado en las herramientas. Yo sé que a veces, por ejemplo, necesitamos la licuadora y ese tipo de cosas, pero poco a poco vas a poderte irte haciendo para que tengas esa herramienta también aquí en tu mundo de repostería. Pero, por ejemplo, otras cosas, lo menos que puedas compartirlo con tu cocina real, mucho, mucho mejor, porque así también vas a tener el orden de saber dónde están las cosas. Por eso yo recomiendo no andar revolviendo nuestras cosas, nuestras espátulas, nada, porque luego se traen el sabor a menú, a pozole, a pollo para acá y no es lo que queremos. Número 31 y una de las más importantes. Siempre que vayas a realizar un proyecto, por mucho que tú sepas que a lo mejor te va a doler la cabeza o cualquier cosa, utiliza el cabello recogido. Si eres de las personas que no soporta traer una colita de cabello, hazte una trenza. De verdad es muy desagradable cuando un cliente nos llega a decir que encontraron un cabello en su pastel, en lo que sea. Entonces, sí, siempre el cabello recogido. Yo hoy lo traigo suelto, pero no estoy usando nada, no estoy mezclando nada, así que hoy me di la libertad de soltarme la greña. Pero cuando estemos trabajando, cabello recogido. Número 32. Aunque tú ya le sepas ahí cuánto tiempo va a estar una mezcla, un pastel, unos cupcakes o algo en tu horno, no olvides ponerte un polizador, porque si eres como yo, así un poquito, un poquito despistada, se te va a chicharrar el pastel, las galletas, los cupcakes, todo. Por mucho que ya le sepas tantear cuánto tiempo va a estar ahí, búscate un temporizador de estos relojitos chiquitos, hay unos muy baratos, hasta en tu celular lo puedes poner, y ponle, no sé, unos 5 minutos antes de lo que tú sabes que está. Nada más para recordarte que ahí tienes un pastel, porque a veces que el Netflix, que la película, que la serie se nos va, perdemos todo el rollo, que llega la vecina, que me habló por teléfono fulanito, y se nos achicharraron las cosas, y perdemos, aparte de tiempo que volvemos a tener que invertir todos los ingredientes que ya usamos, así que mucho ojo con eso. Número 33. Cuando nosotros vayamos a sacar harina, sobre todo harinas, harinas, azúcares, ajá, harinas y azúcares, de un bote o algo, no metas la cuchara, la taza, y le aprietes fuerte. ¿Por qué? Porque si tú aprietas fuerte la harina aquí sobre nuestra taza medidora, pues realmente no es una taza exacta, porque al estar apretando estás como apelmazando la harina, y en vez de ser 150 gramos, que por lo general una taza son 150 gramos de azúcar, pues van a ser como 180 o un poquito más, entonces te puede alterar totalmente tu mezcla, así que solamente metemos la cuchara, damos golpecitos así para que solita se nivele, pero nunca apachurramos para que haya hasta donde le quepa, no, no porque entonces estás utilizando más harina o más azúcar, el azúcar no se compacta, pero sí la harina de lo que necesitamos. Número 34. Utiliza para el sabor vainilla, para sabores vainilla, yo te recomiendo más que utilices saborizantes naturales, en vez de saborizantes artificiales, si bien ambos tienen el mismo color, el sabor es muy diferente, aún así sean saborizantes, no sean en pasta o la misma vaina de vainilla, pues digamos que el saborizante natural, tiene un sabor un poquito mucho mejor, bueno, sí, un poquito mucho mejor que el saborizante artificial, hay muchas marcas, como la marca Molina, por ejemplo, hay muchas marcas que dicen ahí, saborizante o extracto de vainilla natural, por lo general no es extracto, el saborizante, pero con que sea natural, ya vamos bastante bien. Número 35. Cuando tú compres tus ingredientes, en vez de estarlos enrollando y ponerles ahí un gancho, y estarlos guardando, trata de tener botes, botes con una tapa que cierre, porque de esta manera vas a estar conservando mucho mejor los ingredientes. Yo todo lo que compro lo tengo en botes, por ejemplo, hasta aquí, esto chiquito, que si canela, que si eso, yo lo tengo siempre en mis botes, y de esta manera conservo mucho mejor la calidad de mis ingredientes. Número 36. Siempre cuando vayas a meter una mezcla de cupcakes de pastel a tu horno, trata de darle unos dos, tres golpecitos ligeros, no como los macarrons para sacarle así todo el aire, no, unos golpecitos ligeros, para que esos te ayuden a que tu pastel salga parejo. La verdad es que parece que no, pero sí darle dos, tres golpecitos nos ayuda a que por debajo, no nos vaya a quedar un hueco de aire. Número 37. Para cortar un pastel, por ejemplo, si no tienes estos cortadores, esos que son como para nivelar, para cortar un pastel, yo te recomiendo que utilices un cuchillo de sierrita. Vas a tomar tu pastel, vas a medir, vas a poner picadientes donde debas de poner, y con el cuchillo, mácatela, le cortamos. Si utilizas un cuchillo plano, por muy filoso, lo único que vas a hacer es como planos, gastar así el pastel. Por eso ocupamos la sierrita, para que se vaya cortando. Número 38. Cuando utilizamos batidora de mano, yo te recomiendo que la dejes descansar cada 10 minutos de trabajo, porque si no se te va a quemar tu herramienta importante y más cualquier batidora, pues también hay que darle su tiempo de descanso. Incluso a estas que son profesionales, hay que dejarlas descansar. Si hoy es un día ajetreado, hay que consentirlas, hay que acariciarlas, y darles chance a que descansen, que respiren, que se enfríen, que algo. Entonces, sí, hay que darle chancita a tus herramientas, sobre todo esas herramientas batidoras, de que descansen un poco, antes de su siguiente trabajo. Número 39. Las galletas decoradas, tardan un mínimo de 6 horas, en estar secas totalmente, para poder después meterlas en una bolsita y decorarlas. Yo la verdad te recomiendo, que mejor las dejes reposar toda la noche, y pues esperando que no sea tan húmedo donde vivas, para que no se ablandan. Obviamente, pues para que no se ablanden, ocupas una receta de alto rendimiento, una receta fuerte. Hay recetas de galletas, que se hacen con azúcar glass, y hay recetas que se hacen con azúcar regular. Las de azúcar regular, se le llaman recetas, masas de alto rendimiento. Y las otras, pues son las normales, pero pues sí tienden a ablandarse, si están mucho tiempo a la intemperie, sobre todo cuando hay mucha humedad, en tu ciudad. Número 40. Debes de tener en cuenta, que aunque tú preguntes, los precios en grupos, en todos lados, los precios siempre van a variar, porque todos estamos en diferentes lugares, las tiendas, igual cobran más caro, o más barato, donde compramos todas las cosas, el nivel a lo mejor donde estamos, porque la gente a lo mejor está acostumbrada a una cosa, e irles metiendo poco a poco algo más novedoso, los puede costar un poco más de trabajo. Así que si tú quieres sacar precios más reales en tu zona, busca en tu zona, para poder vender, no sé, a lo mejor checa por ahí, investiga ahí, como que chismea un poquito, a ver cuánto andan los precios, y en esos debes de basarte, porque la verdad es que no es lo mismo preguntar cuánto cuesta aquí en Tijuana, Baja California, un pastel personalizado, que preguntar cuánto cuesta en Nueva York. Así que mucho ojo con eso, no te desanimes si tú ves que otras personas en grupos dan muchísimo más caro, pero pues también depende mucho de la zona, también depende del tiempo que lleves en el mercado, del nombre que ya te has logrado, hablando de que ya tienes tiempo, que tienes una cartera de clientes, que tienes una cartera de trabajos hechos. Número 41. Para limpiar el fondant, cuando nosotros hacemos decoraciones, cuando cubrimos un pastel, mucha gente me ha preguntado, me dice Ludis, ¿cómo le quito pues el azúcar glas, la maicena restante? Bueno, lo que yo te recomiendo es utilizar vodka. ¿Por qué vodka? Porque el vodka, tiene un contenido de alcohol exacto, para que se limpie y se evapore el alcohol, quede un pastel brilloso, pero no pegajoso. Si tú utilizas un alcohol de un grado mucho más alto, lo que vas a hacer es que se carcoma todo el fondant, e incluso lo decolore. El vodka es ideal. Hay otros alcoholes que tienen menos alcohol, pero lo que va a pasar es que va a tardar mucho en evaporarse el alcohol, y va a quedar más húmedo tu pastel. Así que el vodka, cualquier marca, Smirno, Oso Negro, es el ideal porque es muy económico, son los que te van a ayudar. Vas a meter tú una brocha a un vasito con vodka, le vas a quitar claramente el exceso, y lo vas a pasar, y así te vas a dar cuenta que te va a quedar un pastel bastante brilloso, precioso, y no pegajoso. Número 42. El pastel de fondant sí se puede refrigerar. Yo sé que hay muchas personas que me han tirado por este punto, y el punto que siguen ahorita, sobre esto. Un pastel de fondant sí se puede refrigerar, pero claro que tiene su manera. Uno no debe de tener nada que esté pintado con plumón. O sea, lo que vaya pegado, va pegado y ya, pero por ejemplo, algo que va pintado, no porque se va a escurrir. Cuando tú metes un pastel de fondant al refrigerador, pues obviamente es porque el clima está muy caliente y todo eso. Si está haciendo frío, no lo necesita, porque el fondant hace el efecto como de una tapadera. Pero cuando hace calor, y sobre todo cuando tiene un relleno de queso, lo ideal es sí meterlo al refrigerador. Ahora, una vez que tú lo sacas, lo vas a meter para empezar en un área donde no sea tan frío de tu refrigerador, que por lo general es hasta abajo. Ahora, una vez que tú lo sacas, lo vas a poner en una mesa, y le vas a poner el ventilador directo para que se seque, y se seque lo más posible. No importa si ahí dura una hora con el ventilador puesto. Porque si no le pones un ventilador, lo que va a pasar es que va a empezar a sudar, se va a humedecer. Entonces, el ventilador ayuda como que no, 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 no salgas gotitas. Quédate ahí. Y pues se va enfriando de una manera, bueno, adaptando al medio ambiente de una manera diferente. Ahora, bueno, ya una vez que salga, ya le puede, y que se seque, pues ya puedes empezar a decorar con plumones de tinta comestible y todo lo demás. Número 43. ¿El pastel de tres leches se forra o no se forra con fondant? Y mi respuesta es sí, sí se puede forrar. Muchas personas te van a decir que no, pero sí se puede. Claro que hay una gran diferencia. El pastel tradicional de tres leches es bien, bien mojadito. Y el pastel que no, este, bueno, que va a ir cubierto con fondant, tenemos que avisarle a nuestros clientes que es un semi tres leches o un semi húmedo, porque no puede estar claramente tan mojado. Ahora, cuando tú vayas a humedecer el pan, te vas a asegurar que por lo menos, menos de un dedo, cuando vayas a agregar, este, lo que son las tres leches, pues no llegue tan a la orilla. Para que de esta manera, cuando tú hagas tu cobertura, obviamente, con buttercream, no con chantilly, y con buttercream, pues obviamente no salga. Recordemos, pues que las tres leches es hacia abajo, ¿no? Y pues utilizar un atomizador. Puede darle el sabor de tres leches, más no va a ser un pastel tres leches tradicional, pero de que se puede, se puede, excepto para pasteles de pisos. Una persona que te pide un pastel de dos o tres pisos, de tres leches en fondant, no se puede porque se va a desmoronar. Solamente aplica para pasteles de un piso. Número cuarenta y cuatro. Ay, se me está yendo el aire. Eh, no ocupas comprar todo el paquete de duyas. La verdad es que es una inversión alta cuando estamos iniciando. Hay tres duyas que son las que yo recomiendo tener, que es la 1M de Wilton, la 2D de Wilton, y la 2A de Wilton también. Son las tradicionales, son con las que podemos ir empezando, que la rosetita, la otra hace como el efecto de cono, y la otra es plana, sí, plana, plana, o sea, o sea, sin forma. Poco a poco después, puedes irte comprando todo el set si tú quieres. Pero la verdad es que invertir en el set desde el principio es muy caro. Número cuarenta y cinco. Si los rodillos de fonda para fondant están muy caros en tu ciudad, hay una cosa que nosotros podemos utilizar, y creo que sí lo vas a encontrar en tu ciudad. Y es esto, 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 esto. Un tubo de PVC. obviamente este sería, este, sería como si utilizáramos el tubo normal. Si nosotros ocupamos estirar algo más grande, yo te recomiendo que busques un PVC más gordo, porque no nada más es el tubito como tal, ocupamos el peso. Y este es el peso normal de un, este tubo, digo, de un rodillo de fondant. Este es de tres octavos, el que se utiliza el más grande, la verdad no recuerdo, pero bueno, puedes utilizar este, obviamente lo vas a lavar muy, muy bien, por si traía tierrita o algo, y este pues lo vas a dejar única, y exclusivamente para tu cocina. Nada de que le falte un pedacito de, de este PVC para el baño, voy a agarrar del que tengo ahí en la cocina. No, 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 este es exclusivo de cocina. Y pues bueno, ahora vamos a los consejos ya del negocio, del business, de la lana. Número cuarenta y seis. Tienes que abrir tu página de Facebook. Olvídate de estar aceptando personas en tu Facebook tradicional, el de tu casa, con tu familia, con todo ese tipo de fotos, tu Facebook personal. Utiliza un Facebook nuevo. Ya Facebook no te permite ponerle pasteles rosita, ya pasteles está bloqueado, así que vas a tener que utilizar tu nombre y en la parte de abajo un apodo. Pero tienes que abrir tu propia página de Facebook. Facebook realmente ahorita es la plataforma que nos ayuda bastante para poder vender y darnos a conocer. Está muy fuerte ahorita realmente también la competencia con Instagram, pero pues realmente Instagram, yo todavía no lo siento como para que nos afecte a nosotros a quienes nos dedicamos a hacer pasteles. Así que abre tu página de Facebook exclusiva para tu trabajo. Número cuarenta y siete. Por mucho que te guste el logo de una persona que está en España, que está en Rusia, que está en donde tú quieras, no puedes utilizarlo, porque muchos logos sí están registrados y obviamente te vas a meter con problemas, más pues por estar pirateando una marca y mucho más porque le estás agregando cosas. El hecho de que tú le agregues cosas nuevas a un logo que ya está registrado, no significa que ya es tuyo. Así que busca la manera de crear uno para ti, ya sea con una imagen bonita que encuentras y ahí tú puedes editarle y ponerle, siempre pues asegurándote obviamente de que no sea el logo de alguien. Este, sí, es muy importante no llevarse los logos y mira que te lo digo yo, que van tres logos que me roban, por así decirlo, y que tengo que sacarlos de los derechos de autor. Así que, bueno, no derechos de autor, pues de mi marca. Así que, pues no, no lo recomiendo. Número 48. Si algo no te sale, repítelo. No te sientas mal si algo no te sale a la primera. A nadie nos sale todo a la primera. A veces sí, a veces no. Pero si algo no te sale, repítelo. Revisa que estuvo bien, que faltó, que no sé, algo, algo debió pasar. A veces no son los ingredientes ni las herramientas. A veces somos nosotros mismos que como que boicoteamos nuestro propio trabajo porque nuestro humor no anda de buenas. Y quieras o no, este, creas o no, más bien, realmente sí pasa. Cuando andamos de malas, cuando estamos estresadas, las cosas no nos salen tan bien. Así que, tranquilidad y pues repetir. Repetir hasta que aprendamos y aún así lo sepas todo, siempre se aprende algo nuevo. Número 49 y muy, muy importante. No compitas con nadie. Tú eres tú y la única competencia que debes de tener eres tú misma. Tú, lo que tú hiciste el día de ayer. Así que olvídate por completo de estar viendo qué hace Susanita y estar viendo qué hace Juanita. Olvídate de ellas. Tú sigue tu propio camino. Cada quien empezamos de manera diferente. Así que tú olvídate de tener competencias. No tienes competencia. Tú eres única y nada más. Así que estos son los 49 tips. Pero yo sé qué decir, Luis, ¿y cuál es el 50? A mí me dijiste que hay 50. Bueno, 50. El tip y consejo número 50 es que si te gustaría aprender más de repostería, recuerda que yo tengo los cursos de repostería completo con Ludis y el curso de el mundo de galletas con Ludis, donde vas a aprender absolutamente todo. Cómo realizar masas, tanto en receta cero como en receta de harina preelaborada. Vas a aprender a hacer betunes, vas a aprender a decorar, vas a aprender a montar, vas a poder aprender a hacer fondant de receta cero, vas a aprender a hacer postres, vas a aprender a montar una mesa de postres, vas a poder entrar a un grupo de apoyo en WhatsApp, donde hay muchísimas personas que comparten también más recetas. También en el mundo de galletas, vas a conocer los diferentes tipos de decorar galletas, 20 sabores diferentes de masas de galleta tradicional y obviamente la receta de la masa de alto rendimiento, así como el Royalizing profesional y todas sus texturas. Tenía que aprovechar aquí el comercial, digo, pues ya que andaba aquí, dije, pues de una vez. Todo esto todavía sigue en promoción de 860 pesos o 48 dólares, los dos cursos donde hay casi 300 videos en un blog privado. No es en Facebook, es en un blog, videos profesionales explicados paso a paso y espero que te animes a tomarlo. Si tú quieres, puedes mandarme un mensajito. Aquí en la parte de abajo, en la cajita de información, dejo mi número de WhatsApp, mis redes sociales. A mí me encuentras mucho más en WhatsApp, porque Messenger todo me manda spam. Y pues hasta aquí, te dejo con los 50 tips de este mundo de la repostería. Si me escuchaste agitada, pues sí, ya tenía rato que no hablaba y parece que ahorita me agarraron y me soltaron y todo. Me vino así todo el... Y te voy a agarrar aire. Yo espero que te hayan gustado estos tips. No olvides que yo soy tu amiga Ludis. Te mando un beso, abrazo, bendiciones y aquí vamos a seguir en contacto. Soy tu amiga. Bye, bye. Chau.